Y otra noticia importante para nuestras regiones, para todo el país, la tiene el Ministerio de Educación porque cuenta ya con el programa Juntos Aprendemos, orientado a fortalecer precisamente el sistema educativo en todo el territorio nacional y hay un aspecto importante es que también esta iniciativa va a permitir hacerle un reto de integración a la población migrante y retornada y esto pues este programa cuenta con una inversión que supera los 35 millones de dólares. Veamos el reporte de Natalia Dávila. El programa Juntos Aprendemos es una apuesta liderada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y Partners of Américas con el acompañamiento técnico y metodológico de tres socios que estarán a lo largo de toda la implementación, ProAntioquia, Fundación Carvajal y Parque Explora. Busca contribuir al sistema educativo colombiano en tres aspectos fundamentales, mejorar la calidad de la educación, incrementar el acceso y fortalecer la participación comunitaria en los procesos educativos. Porque este esfuerzo se vuelve una gran oportunidad de aterrizar el concepto de inclusión en la educación, siempre decimos que los dos más grandes anhelos de la educación son la calidad y la inclusión, la calidad lo decía justamente el doctor Peter, tiene que ver con los resultados de aprendizaje, pero la inclusión marca a un ser humano y es la forma como entiende, atiende e integra la diferencia y esto es Juntos Aprendemos. La inversión es de 35 millones de dólares, esto permitirá hacer frente al reto de la integración de la población migrante y retornada. Con Juntos Aprendemos buscaremos mantener a los estudiantes en la escuela, dando gran respaldo a los maestros, tejiendo lazos con la comunidad y ofreciendo opciones diversas que involucran a los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Con esta iniciativa el programa espera incidir en la experiencia educativa de niñas, niños y adolescentes en 400 instituciones educativas a nivel nacional, en una ruta de acción que se implementará hasta febrero del año 2026.